Hola, bienvenido al módulo técnicas del coaching ejecutivo para la búsqueda del bienestar y la felicidad. En este material vas a aprender acerca de la relación entre el coaching y la psicología positiva. Vamos a iniciar enfocándonos en algunos conceptos claves de ambas corrientes, tanto del coaching como de la psicología positiva. En el caso del coaching, John Whitmore plantea que es una forma de ayudar a que otro encuentre un camino hacia adelante, de manera que le resulte provechoso para su trabajo y para la función que está cumpliendo en la sociedad. Esto además va a tener un efecto transformador en la calidad de su desempeño, en esa actividad laboral que esté realizando y en sus relaciones interpersonales. Todo se centra en el acompañamiento que se brinda a esa otra persona para que pueda crecer y desarrollarse. Ahora bien, miremos la psicología positiva también tomando conceptos de Martin Seligman, su principal representante, y plantea que la psicología positiva es ir más allá de la búsqueda del placer y la felicidad. Nos propone una receta para mejorar nuestra calidad de vida, fundamentada en amplificar nuestras fortalezas y de esta manera ayudar a recomponer y mejorar todos los aspectos de nuestra vida que nosotros queramos, en los que nos queramos enfocar y decidir que queremos que pase algo de forma diferente. Los anteriores conceptos que vimos tanto de coaching como psicología positiva nos pueden definir que son enfoques que se complementan. Y miremos este gráfico para entender mejor el por qué se complementan como enfoques. Y es que nosotros como seres humanos estamos rodeados de diferentes variables externas. Vivimos en un mundo con diferentes condiciones de trabajo, con un particular contexto socioeconómico muchas veces determinado por el tipo de políticas que rigen en nuestro país. También tenemos unas condiciones familiares muy propias y cada uno está enfrentado a diferentes desafíos laborales. Allí podríamos tener una lista más larga, pero estos son algunos de los principales. Y estos enfoques lo que nos dicen es centrémonos en el círculo de la mitad que debemos preocuparnos por el ser humano, que sus grandes aportes están centrados a que la motivación del ser humano cada día sea mayor. Porque esto es lo que nos mueve, lo que nos apasiona ser nuestro propósito y significado de vida es lo que nos pone norte, lo que nos da fuerza para continuar es ese motor interno. Y tanto el coaching como la psicología positiva lo que están buscando es apalancarse de esta motivación interna, poder buscar aclarar y amarrar nuestras acciones, nuestras decisiones al significado y propósito de vida. De esta manera, entonces empezamos con el círculo superior. Vamos a fomentar bienestar. Ambos enfoques tienen el concepto de sumarle al desarrollo personal, a que podamos crecer como personas, a que podamos ser mejores, a que liberemos nuestro potencial interno para ese crecimiento. También están buscando satisfacer una necesidad muy importante que es la de autorrealización. El sentirnos capaces de lograr lo que queremos, con lo que nos vamos a sentir en plenitud. Adicionalmente, nos invitan a incentivar las relaciones positivas. Estamos en un mundo interactuando con muchas otras personas. Para poder conseguir objetivos en una organización, por ejemplo, estamos con compañeros de trabajo, con jefes o con equipo a cargo. Y para eso necesitamos tener relaciones positivas que construyan y que nos permiten ir tras el mismo objetivo. Y además va a buscar impactar nuestra actitud, porque la manera en como nosotros nos paremos en la vida, en como miremos lo que está pasando alrededor con las variables externas, tiene que ver mucho con la motivación. Yo estoy mucho más motivado si estoy viendo que yo me puedo parar en la vida sintiéndome capaz, con emociones positivas, viendo cómo están mis fortalezas y generando desarrollo personal a partir de mis fortalezas. Esto me va a parar mejor en la sociedad en la que me encuentro y en la organización en la que estoy laburando. Por último, quiero puntualizar en otro aspecto en donde el coaching y la psicología positiva se complementan y es que ayudan a generar inspiración a nuestros equipos. Cuando un líder es ejemplo para su equipo, lo que hace o no hace, lo que dice o no dice, ya está enviando un mensaje, está comunicando. Y nosotros, como seres humanos, actuamos acorde a nuestras creencias. Y si como líder tengo la creencia de que puedo lograr las metas que me proponga y entre ellas está el alcanzar bienestar y felicidad, mi equipo se va a poder sentir inspirado con esto. En conclusión, si yo como líder actúo en coherencia con creencias que están alineadas con las bases del coaching y la psicología positiva, voy a poder ayudar a que el otro libere su potencial a partir de sus fortalezas, de motivar el sentido del logro, de sentirse capaces y de estar continuamente con un compromiso personal, de generar conciencia, de estar alertas frente a la realidad que están viviendo y de asumir responsabilidad por las constantes decisiones y elecciones que tenemos que tomar en nuestro día a día. Yo puedo entonces tener conversaciones con mi equipo basadas en las creencias que están relacionadas con los conceptos tanto del coaching como de la psicología positiva, con un objetivo. Puedo tener estas conversaciones para mantener comportamientos exitosos en mi equipo de trabajo, para hacer reconocimientos frente a lo que veo que están haciendo bien, para indagar y conocer más acerca de sus motivaciones personales o en algún momento acerca de lo que puede estarles no motivando y con esto contribuir a que logren sentirse mejor. También puedo fomentar a mejorar las relaciones interpersonales, descubrir nuevas maneras de liberar potencial del otro y les puedo ayudar con estas conversaciones a mejorar el desempeño y esto es lo que vamos a ir viendo en el transcurso del módulo. Una herramienta o una técnica para poder tener este tipo de conversaciones fundamentadas en estas creencias. Quiero entonces dejarlos con una pregunta muy importante. ¿Cómo puedo yo incorporar en mis conversaciones con mi equipo los aprendizajes de la psicología positiva y el coaching? De manera que los pueda generar inspiración y que pueda fomentar en ellos el bienestar, que tengan una mejor calidad de vida y que puedan lograr con esto la felicidad. Por último, quiero dar a conocer algunos elementos claves que hemos revisado. Primero es que el coaching y la psicología positiva tienen enfoques humanistas. Su centro es mejorar la realidad del ser humano para que viva más tranquilo y feliz. Ambas corrientes creen en la capacidad del ser humano de lograr un mejor estado, un mejor hoy que le va a ayudar también a tener un mejor futuro. Creen en el potencial que tiene el ser humano para desarrollarse y tener un mejor desempeño en diferentes ámbitos de su vida. Y no estoy hablando solamente del ámbito laboral, sino de muchos otros que nos están rodeando. Son enfoques que se complementan y que pueden aportar al ejercicio del liderazgo. Un líder da ejemplo a su equipo con su actuar y su actuar principalmente se fundamenta en sus creencias y sus creencias al estar alineadas a los objetivos del coaching y de la psicología positiva van a permitir inspirar y motivar a otros. Por último y para cerrar, al tener conversaciones tipo coaching que motiven la responsabilidad personal y la conciencia, vamos a contribuir a que el otro mejore su desempeño, cree bienestar y aprendizaje. Y esto es una decisión personal. Con esto cerramos este material y vamos a seguir aprendiendo mucho más al respecto.